Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentre muy bien la review, la van a tener en directo de esto, seguramente lo haga con Guta un poco, porque no quiero sufrir solo, pero básicamente, y me estoy quedando sin voz de la emoción de haber visto el último capítulo, el sufrimiento terminó. Bueno, Star Wars, el episodio final de Obi-Wan Kenobi, desconecta la franquicia, cosa que creo, nunca vi tanta rotura de canon en un solo capítulo, pero bueno, estaba maravilloso igual, Member Berries por doquier, y quería traer una opinión que no fuera la mía en realidad, que fuera una opinión de un portal, Bounding Into Comic, estaba, digamos, calificando este capítulo, van a ver al final el puntaje de la edad, Algunos no les sorprenderá, otros les sorprenderá y dirán, ay, qué disparate, cómo le van a poner esta nota, pero bueno, a ver, de todas las propiedades de Star Wars, producidas por Disney, Obi-Wan Kenobi fue quizá la única entidad que podría haber salvado a la franquicia después de la desastrosa trilogía secuela, por un tiempo parecía que The Mandalorian podría lograrlo, al menos hasta que el lento choque de trenes que era el libro de Boba Fett vio su lanzamiento. Creo que todavía el mandaloriano podría, al menos, ayudar un poco a la franquicia, pero después de Kenobi, no lo sé, realmente no lo sé. El espectáculo de Obi-Wan tenía mucho potencial, con un vínculo directo con la cronología clásica de la franquicia que le daba un aire de autenticidad y canon al que los fanáticos de Star Wars podrían aferrarse. Y sin embargo, desde el primer episodio quedó claro que la falta de talento para escribir y la dirección incompetente iban a condenar al programa a una irrelevancia total. Cuando vi el primer capítulo, que lo vimos con Guta, es más, lo edité y tenía que hacer una edición final, y me aburrí. Dije, no voy a pasar mal de vuelta, y nunca más lo toqué, ni lo publiqué, ni nada. Pero básicamente lo que le decía es, esto está planteado para Normis. O sea, hace una recapitulación primero de, digamos, de lo que eran todas las precuelas, como para contarle al que no sabe de dónde viene todo esto, intenta evocar algo de nostalgia para el fan. Pero luego, cuando comienza, te das cuenta que las únicas preguntas importantes tienen que ver con Riva, ¿no? Los primeros tres capítulos, en realidad, plantea preguntas, las preguntas más importantes son ¿Quién es Riva? ¿Por qué está buscando a Kenobi? Y más adelante, después, termina tirándolo, porque básicamente Riva no quiere a Kenobi. O sea, Riva quiere usar a Kenobi para llegar a Vader. Entonces, me tuviste cinco capítulos para esto. Lo que nos lleva al sexto y último episodio de esta laboriosa miniserie, que concluye una historia que no llegó a ninguna parte, y no agrega absolutamente nada al mito de Star Wars. De hecho, el programa ha hecho más daño que cualquier cosa que la trilogía secuela podría haber logrado bajo la desventura de J.J. Abrams, Ryan Johnson y Kathleen Kennedy. Lo cierto es que esto plantea un montón de cosas que nunca pasaron, según la, digamos, la serie original, ¿no? Entonces, si vos querés inventarte algo, inventalo para adelante, no en el medio, porque podés partir o corres el riesgo de partir la continuidad. Y creo, al menos en mi opinión, que esto parte de la continuidad. O sea, al que no le, digamos, al que no le afecte me parece bien, pero en mi caso yo esto lo descanonizo, lo considero un fanfilm y no lo considero como otra cosa. Una pérdida de tiempo que además no te cuenta nada, y lo terminan todo tan abruptamente y metiendo personajes para tratar de justificar cosas que pasa a ser un insulto. Tiene una lógica y unos saltos de tiempo que en un momento no entendés cómo un personaje llega antes que otro estando herido. Y no voy a decir más. La historia continúa inmediatamente después de los eventos sin sentido del episodio 5, con Vader, el gran inquisidor, dejando a Reba por muerta y persiguiendo a una nave rebelde que transportaba Obi-Wan, sin esperanza de dejar atrás a un destructor estelar imperial, Kenobi decide sacrificarse lanzando un transbordador y dirigiéndose a un planetoide cercano. Yo me acuerdo, cuando te veía eso, los últimos Jedi que decían de que una nave como era más chica era más rápida que el destructor estelar. Entonces acá pensaba, y si es una nave más chica, ¿por qué no puede escapar? Si me planteaste en la trilogía de Rian Johnson que las naves eran más chicas y iban más rápido, pero en realidad no iban más rápido, sino que iban a la misma velocidad. No sé. El objetivo es sacar a Darth Vader contando con su obsesiva necesidad de venganza. Mientras tanto, Reba de alguna manera logró llegar a Tatooine en un tiempo récord a pesar de haber sido apuñalada en el torso, aparentemente por segunda vez por Vader. Su resistencia sería admirable si no fuera tan absolutamente ridícula en su cara. El quinto episodio reveló que Vader conocía en secreto las intenciones de Reba desde el primer día sin mencionar el hecho de que ella era una de las jóvenes Jedi originales. El llamado azote de los Jedi considera oportuno dejarla con vida por razones desconocidas mientras que el gran inquisidor se burla de su estúpida búsqueda de venganza. Hablando de eso, todavía no hay explicación de cómo el gran inquisidor sobrevivió a ser apuñalado en el cofre por nada menos que Riba, simplemente, o sea en el torso, simplemente aparece en forma como un violín y se supone que debes creerlo. Dicen que es porque tenía dos estómagos. Mi problema es el siguiente, un estómago tiene ácido para reventarle el alimento, para disolver el alimento. Ese ácido en teoría, si vos lo liberás, empieza a digerir todos los órganos. O sea, desde el momento en que Riba lo atravesó, si fue en el estómago o no fue, que cosa que no me importa, ese ácido estaría digiriendo y reventando todo lo que hay alrededor. Podrán decir, bueno, pusieron un tanque de Bacta y se regeneró, tiene tres estómagos, pero lo tenés que meter enseguida. Esto no es una cosa de que esto te revienta. Cualquiera se lo puede decir. O sea, la acidez estomacal puede llegar a un pH de 1. Un pH de 1 es casi como el ácido, es más, no sé si no es como el ácido clorhídrico. Así que imagínense en la capacidad que tiene de disolver cosas. Riba tiene la vista puesta en asesinar a Luke Skywalker después de descubrir su ubicación, gracias en gran parte a la imprudencia de Bail Organa, quien a pesar de su propia insistencia en que las comunicaciones se silencien, decide ponerse en contacto con Kenobi y poner a ambos niños en peligro. Ni una sola vez el programa intenta dar rima o razón de por qué Riba hace las cosas que hace. En el caso de Luke, simplemente no hay razón para que ella lo persiga en primer lugar, más que por venganza. Sin embargo, la noción misma tiene poco sentido, ya que Riba habría sabido que Anakin cortó todos los lazos con su vida anterior cuando se convirtió en el señor oscuro de los Sith. Aparte, no le importa. No le importa para nada. Luke porque ni siquiera lo conoce, ni siquiera sabe que vive. Mientras tanto, Kenobi atrae con éxito a Baby, era un planeta estéril donde participan en la segunda ronda con su antiguo aprendiz, esta vez con mucha más confianza. Los dos se involucran en un duelo brutal y decide que esta es la mejor escena individual de toda la serie. Es cierto, es la mejor. La mejor coreografía, usan la fuerza, yo qué sé, tienen un par de cosas que están buenas. Otras no tienen mucho sentido, pero como se rompió tanto el concepto de la fuerza, cuándo se utiliza y cuándo no, yo ya estoy desconectado de la trilogía Disney. En las trilogías originales era un poco más regulado, acá no, cuando el guión lo diga. También es quizá la única buena escena de toda la serie. Kenobi finalmente supera al elegido por segunda vez, golpeando su casco y abriéndolo, esta habría sido una escena icónica si no hubiese sido representada en el programa de televisión animado Star Wars Rebel años antes. Una vez más los showrunners de Obi-Wan aprovechan mal lo que vino antes. Aparte fue horrible como apareció el tema de la rotura del casco, no me gustó esa parte, esa escena cuando salta y le pega con el casco, se notaba de que estaba forzada, pero están copiando lo viejo. Y seguimos copiando lo viejo. Se debe hacer la pregunta de por qué Kenobi no mató a Lord Sith, pero decide alejarse por segunda vez, seguramente no puede ser piedad, ya que Vader deja muy claro que no se arrepiente del camino que ha tomado y tiene la intención de destruir a Kenobi sin importar nada. De hecho le dice, tú no mataste a Anakin, yo lo maté. ¿Por qué Vader le va a decir eso? Yo en un momento dije, bueno, significa que Anakin sigue ahí adentro y quiere darle paz a Kenobi, y Kenobi dice, oh Anakin, aún sigues ahí, intentaré ayudarte o algo. Con esa frase la arreglabas, pero no, dice, oh, Anakin está muerto, nos vemos Darth. Y lo deja. O sea, todas las muertes que hizo Darth Vader, incluyendo Alderan. De acá en adelante, es culpa de Obi-Wan Kenobi. Derribar a Vader le habría otorgado al Imperio uno de sus activos clave, por lo que la pelea nunca debería haber tenido lugar, o debería haber sido interrumpida por un tercero. Al hacerlo habría preparado el escenario para su batalla final representada en el episodio 4, una nueva esperanza. En cambio, Vader jura venganza en una conversación holográfica con su maestro Darth Sidious, una vez más interpretado por Ian McDermott. Debe decirse que el hombre podría interpretar al malvado Lord Sid mientras duerme en este punto, y este pequeño cameo es una representación mucho mejor de Sidious que la totalidad de Rise of Skywalker. Hablando de cameos, el público finalmente puede ver a Obi-Wan reunido con Qui-Gon Shin en los momentos finales de la serie después de dos décadas de espera. Todo el intercambio dura unos 30 segundos antes de que la serie llegue a su fin. Lo que es indicativo de cómo Star Wars o Obi-Wan que no sigue arrojando oportunidades perfectamente buenas a la basura por razones inexplicables. Supongo que para pagar poco dinero se lo ve re jodido al pobre, está muy viejo también, al actor. Pero, bueno, esto es la justificación de toda la aventura, ¿no? O sea, que no debía pasar toda la aventura para ver a Obi-Wan. Antes no estaba listo. Qui-Gon siempre estuvo con él. Qui-Gon debería haber aparecido en medio de la serie cuando Obi-Wan dudaba más de sí mismo. Su conversación debería haberse prolongado durante un periodo prolongado de tiempo, ya que Shin dejó la sabiduría que tanto necesitaba su antiguo aprendiz para que la absorbiera. Al hacerlo, un Obi-Wan iluminado habría reunido la claridad necesaria para enfrentarse a Vader con más confianza. El problema es que pasa de no manejar casi la fuerza a ser casi un dios en la fuerza Obi-Wan. Pero no podemos tener nada de eso. Es mucho más importante que los aburridos personajes se escabullen a otro planeta completamente olvidable en preparación para otra batalla olvidable que a nadie le importa dentro de cinco minutos. En los grandes anales de la historia de Star Wars, personajes como Haya, Roken y Tala no serán recordados con cariño en todo caso. No, porque aparte mencionaban personajes y yo decía ¿qué me importa este? Eso es lo que sucede cuando los malos escritores intentan crear personajes recordables en un esfuerzo por unir una mala historia y sujetarla con imperdibles para cuando el episodio 6 termina difícil recordar a esos personajes caídos ya sea que se hayan sacrificado con detonadores térmicos o no. En esencia el episodio 6 es un recauchutado del icónico episodio de Star Wars Rebels Twilight of the Apprentice que fue muchísimo mejor que todo lo que se muestra aquí. Privados de cualquier sentido de imaginación o originalidad los showrunners y escritores decidieron copiar el material de su propia franquicia y la reacción violenta de los fanáticos ya está en pleno apogeo. Como debe ser porque este espectáculo ha sido una parodia desde el primer día. Estábamos hablando justamente de eso en Discord esto parece la parodia Spaceballs la serie. Termina en pura locura cuando Rey Reba intenta matar a Luke Skywalker en Tatooine antes de cambiar de opinión en el último minuto todos sabíamos que esta era la dirección que tomaría la historia. Depende del tío Owen y la tía Beru defenderse de la embestida de Reba en la granja de los Lars pero con qué propósito New Hope estableció que estos dos personajes hayan vivido una vida simple y pacífica creando a Luke como propio tener inquisidores imperiales apareciendo en su puerta se siente como un puente demasiado lejos. Es una locura es una locura total. Y Beru termina convirtiéndose en la guerrera fuerte y militante en este episodio mientras que Owen la sigue como un cachorro porque así es como le gusta actuar a Disney hoy en día. Al hacerlo Beru no se comporta como su contraparte cinematográfica pero se supone que debemos creer que está lista para derribar mientras el canoso y brusco Owen dudaría. El arco de la trama del último minuto de Luke se siente vergonzoso e incómodo desde el primer momento al menos la teoría es plausible cuando se trata de Leia un personaje con un rango social intergaláctico elevado ella tampoco debería haber estado involucrada en la historia ya que contradice completamente el conocimiento que tiene su personaje Obi-Wan que no vi como se muestra en A New Hope porque aparte terminan ultra cercanos cuando Leia ni lo conocía se había enterado por el padre se ha arrojado muchas sombras sobre Moses Ingram por su increíble papel de arriba pero seamos realistas el personaje nunca debería haber existido en primer lugar Obi-Wan se convierte en un caballo de Troya para un nuevo personaje que no tiene el más mínimo sentido y no tiene un futuro real a medida que la franquicia avanza a gatas dicho esto Ingram merece crédito por finalmente mostrar cierta destreza actoral al final cuando se echa a llorar ella sin duda tiene digamos capacidad ella es simplemente la elección de reparte equivocada para este personaje y ahí es donde comienza y termina Riva es aburrida poco interesante y sosa y ni el color de piel ni el género cambiará en ese hecho entonces dice de que hay rumores de que Riva tendrá su propio programa en un futuro cercano a lo que decimos hazlo Lucasfilm nosotros te desafiamos es más habría que hacer hashtag Riva show estoy totalmente de acuerdo con el portal te desafío Disney hazlo hazlo realidad y de hecho si querés hazla LGBT el episodio termina con Obi-Wan y Leia compartiendo un cálido abrazo lo que sugiere que los dos han forjado un vínculo que durará toda la vida sin embargo cuando Kenobi se sacrifica en A New Hope ella está allí consolando a Luke como si nunca hubiera conocido al hombre para empezar algunos han intentado de usar el argumento Ben contra Obi-Wan para eludir este problema pero no funciona ya que Leia reconoce las referencias de ambos nombres en A New Hope al momento de escribir este artículo Kenobi tiene una calificación de 62% todo lo que Star Wars Obi-Wan Kenobi ha logrado hacer es romper irremediablemente el canon en varios puntos cruciales lo que significa que no puede tomarse en serio como un producto genuino de Star Wars como gran parte del contenido de Star Wars producido después de que Disney compró la franquicia no es más que fanfiction absurda y desesperada que se vuelve loca en detrimento de todo lo que vino antes gracias a la serie de Obi-Wan Kenobi se pierde toda esperanza Star Wars está oficialmente muerto y ya no hay vuelta atrás no importa lo mal que estuvieran las cosas antes siempre había caminos que podían conducir a la redención pero Obi-Wan hizo algo diferente apuñaló el núcleo de la franquicia directamente en el corazón casi a propósito y mató al paciente en realidad Revan va a aparecer ahora en el acólito así que vamos por los personajes de la antigua república solo que en la alta república uno de los peores canons que ha escrito Disney ninguna futura película o programa de televisión de Star Wars podrá revertir el daño lo que significa que los fanáticos de toda la vida ahora se enfrentan a una decisión ver las seis películas originales producidas por Lucas y el antiguo universo expandido como canon oficial mientras rechaza cualquier cosecha por Disney o abrazar la mamada y dejar que el enemigo gane tal y como está Obi-Wan Kenobi es la peor pieza de contenido de Star Wars que Disney ha producido hasta la fecha mucho peor que de la serie de Rise of Skywalker eso no sucede por accidente más bien requiere compromiso y determinación hay una escena hay una escena fundamental en el episodio 6 en la que Obi-Wan le cuenta a Leia un poco sobre su madre y su padre y los rasgos que heredó de ambos es increíblemente emotivo pero por todas las razones equivocadas en lugar de servir como sincero guiño al material de Star Wars de una era anterior a Disney es un triste recordatorio de cuán bajo ha caído en la franquicia desde que George Lucas entregó los derechos aparte que rompe todo ¿no? entonces mató a golpes la franquicia con toda la furia y el odio de un asesino en serie mientras hacía creer a los fanáticos que les estaba pagando un servicio no creas las mentiras en cambio rechace la hipocresía y responsabiliza a Disney por finalmente matar a la franquicia más imposible de matar en la historia de la cultura pop de verdad felicitaciones por ti Disney has logrado lo imposible ¿no? y acá tenemos dos en general yo creo que sí creo que tiene muchas member berries que le gustó al público pero la realidad es que este sexto capítulo revienta totalmente el cano pero bueno me gustaría hacer a ustedes qué opinan disculpen que se haya hecho largo pero quería traer todo porque tiene buenos puntos así que dejen lo que opinen en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.